Bueno, vamos a continuar con más información porque el día de hoy, María Gabriela, se han dado un duro golpe a la corrupción. Justamente el presidente Nicolás Mauro Moros decía el día de ayer que caiga, que encaiga, pues era tan solo una primera fase y hoy se han dado muchas noticias a propósito de ello, Boris. Así es, vamos de inmediato con un tweet, que lo vamos a pedir para que lo coloquen en pantalla, del titular de la cartera de comunicaciones de nuestro país, Alfred Nazaret, que dice lo siguiente. Si lo tenemos en pantalla, vamos a verlo. Dice, se informa al pueblo venezolano que la Policía Nacional Anticorrupción ha solicitado al Ministerio Público el encauzamiento judicial de un conjunto de funcionarios y empresarios de la CBG. Lea el siguiente comunicado. Y aquí en 360 lo vamos a colocar precisamente para que nuestra ilustre y bienaventurada amiga María Gabriela Rodríguez no los lea. El comunicado dice lo siguiente. La Policía contra la corrupción, siguiendo las instrucciones del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, continúa dando resultados de esta lucha implacable contra la corruptela y la descomposición moral emprendida por el gobierno bolivariano en todos los ámbitos de la vida nacional. En este sentido, informamos al pueblo que, como resultado de las rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada, el día de hoy se procedió con la segunda fase del operativo especial Caiga Quién Caiga en la Corporación Venezolana de Guayana, CBG. Producto de esto, hemos iniciado una nueva solicitud al Ministerio Público para el encauzamiento judicial de un conjunto de funcionarios y empresarios que, violando el sagrado juramento de honestidad y ética, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos en, reza la segunda página, en clara acción lesiva contra el patrimonio de la nación y los sagrados intereses del pueblo venezolano. Reiteramos nuestra voluntad de cumplir las instrucciones de combatir y judicializar estos denelables delitos contra la República. No nos detendemos en el deber de enfrentar el flagelo de la corrupción y castigar de manera ejemplar a quienes incurran en estos actos criminales, sean quienes sean los responsables. Honor y valentía, Caracas, 30 de marzo de 2023. Así dice este comunicado que ha sido publicado precisamente por el titular de la cartera de comunicación y que hace precisamente seguimiento a lo que es esta lucha emprendida por el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, quien ya ha colocado tras las rejas a más de 20 funcionarios y empresarios que han estado implicados en actos de corrupción. Una lucha que obviamente no nos debe desanimar María Gabriela porque precisamente se trata de quitar los malos frutos y avanzar de forma positiva en la construcción de una nueva Venezuela. Por lo cual tenemos que tener la moral bien en alto, el optimismo bien en alto porque esto es una lucha necesaria si realmente queremos garantizar un futuro para nuestros hijos. Justamente hay una consigna, los honestos somos más y parte de ello es el gran número de venezolanos y venezolanas que seguimos apostando y sumando al país y ese es el llamado, ¿no? Además a construir el país que todos queremos cada mañana que nos levantamos, hacemos nuestro sabroso café, que es más sabroso que el café venezolano y salimos a trabajar.